Vamos al tema de la ciudad. Le preguntamos primero a Claudio Orrego. ¿Qué atribuciones debería tener, Claudio, el gobernador metropolitano para hacer mejoras sustantivas en la calidad de vida de la ciudad? Voy a responder la pregunta, obviamente, pero solamente quiero decir respecto de la respuesta anterior de mi contendor que lo complejo en Santiago es que tenemos 11 tipos de cámaras distintas y 6 softwares distintos. La integración se hizo, costó 500 millones de pesos y están todas integradas. Ahora, respecto de la ciudad y las atribuciones. Nosotros hemos solicitado al gobierno, que así lo establece la Constitución hoy día, que nos entregue completamente la atribución en materia de planificación territorial. El plan regulador metropolitano, que estamos impulsando hoy día su renovación completa, es la gran regla maestra de dónde se construye, cómo se construye, cómo se protege el medioambiente. O sea, que los planos reguladores no sean comunales, sino uno solo... No, no, no. Que el plan regulador metropolitano de Santiago, que es la norma sobre la cual tienen que adecuarse los planos reguladores comunales, esté. Ok. Segundo, nosotros hemos planteado... ¿Esa atribución está en manos de quién ahora? Hoy día, de la Ceremi Vivienda. Nosotros la aprobamos, pero todo el trabajo lo realiza la Ceremi Vivienda. Ok. Eso es fundamental, porque hay que ordenar la ciudad. Yo no quiero que la ciudad se siga expandiendo, quiero que la ciudad crezca hacia adentro, pero con calidad de vida, sin guietos verticales, como ocurrió en esta subcentral, lamentablemente por desregulación. Segundo, creo importante que el tema del transporte pase para acá. Ya logramos que nos pase la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que pasa al Gobierno Regional. Segundo, nosotros hemos propuesto una autoridad metropolitana de transporte, que ya estamos trabajando, que es el modelo que tiene Londres. Para todo el transporte público. Todo el transporte público que regula taxis, bicicletas, metro, trenes, para tener una visión conjunta, porque los dos grandes instrumentos de planificación de una ciudad son el ordenamiento territorial y el transporte. Tercero, hemos planteado la importancia de que se nos pasen algunos servicios públicos. Por ejemplo, lo he dicho con mucho cariño, el parque metropolitano, que solo existe en Santiago y que depende del ministro de Vivienda. Bueno, el parque metropolitano administra 20 parques de la región. Los espacios públicos son los que definen una ciudad. Ese es el espacio público donde la gente tiene muchos espacios para recreación, para salud mental. Eso nos parece fundamental que nos lo pasen. Y en materia de desarrollo económico, se está avanzando, pero a mi juicio lento, nosotros creemos que toda la estrategia de turismo, toda la estrategia de trabajo de ciudad inteligente, toda la estrategia de promoción de los emprendedores, tiene que ser en la región. Y esos son servicios públicos de Corfo, Cercotec, que podrían pasar perfectamente al gobierno regional. Y hasta ahora el Estado Central ha hecho caso omiso de esas peticiones. La USOT la entregó, el resto está en proceso. En el caso del parque metropolitano no lo hemos logrado, pero vamos a insistirlo. Y lo más importante, Iván, que yo le digo a la gente, si queremos tener en el caso de Santiago una visión compartida de ciudad y no simplemente un archipiélago de isla, necesitamos un gobernador con atribuciones. Gracias, Claudio. 30 segundos de réplica, Francisco. Mira, ¿qué me gustaría tener a mí como gobernador? Creo que son tres elementos fundamentales. Primero, la división de pavimentación del Servio. Hay que reparar los hoyos. Nosotros estamos proponiendo reparar cerca de 80.000 hoyos. Yo no solamente quiero esas atribuciones, quiero ese presupuesto, que es bien grande para solucionar problemas reales de los vecinos. ¿Qué más? La competencia de reglamentación, por ejemplo, respecto del transporte rural. Clave. El decreto ley 212. Hoy día los vecinos de la zona rural están viviendo realmente aislados de Santiago y no tienen cómo conectarse. Ahí podemos hacer mucho, sobre todo en el aumento presupuestario. Y tercero, hacerme cargo de la emergencia. Creo que sería clave el cogrito. Tiempo. Pregunta para Francisco Riego. El tema es la ciudad y su calidad de vida. Su oponente exhibe el Eje de la Meda Providencia como uno de los grandes logros de este periodo de gobernación. ¿Comparte usted esa visión de la ciudad, esa manera de mirar la ciudad que está expresada arquitectónicamente, urbanísticamente en el Eje de la Meda Providencia? A ver, comparto la visión de la ciudad respecto de que hay que mejorar los espacios públicos. Sin duda, de que sea un gran legado el Eje de la Meda Providencia. Yo vivo ahí hace 20 años. Dos baldosas. O sea, digamos las cosas por su nombre. Dos baldosas. Y están partiendo las reparaciones ahora hace dos semanas. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones. O sea, yo soy vecino. Yo ando en scooter todos los días por ahí. Me tengo que andar esquivando los hoyos para no matarme y caer bajo una micro. Esa es la realidad. Ahora, el proyecto Eje de la Meda Providencia, si ven, es bien emblemático, no parte con esta administración. Parte con la administración anterior de Claudio, cuando era intendente en 2014-2018. Cuando planificó una remodelación del eje de la zona de la Meda con un corredor urbano, ¿cierto? Que quería hacer pasar las micro por el medio de la ciudad y cortar la ciudad en dos. Los informes técnicos en ese momento a Claudio le dijeron, eso no se puede hacer. Eso usted no lo puede hacer. El comité de expertos le dijo que tampoco se podía hacer. Es más, la Contraloría lo objetó a ese proyecto, Claudio. Y perdimos 4.827 millones de pesos. 4.827 millones de pesos. Entonces, yo realmente entiendo que si vamos a tener proyectos que logren ir en beneficio de la ciudadanía, 100% de acuerdo. Que vuelva a quedarnos, sin duda. Pero acá lo que tenemos que hacer es mejorar la política desde la buena política. ¿Usted devolvería a estar todo en aquelano? Sí, sin duda. A ver, en aquelano, Iván, es el segundo aeropatrio más grande de la historia de nuestra nación. Combatió en la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Combatió en la guerra del Pacífico. Fue presidente designado provisorio después de Balmacea en la Guerra Civil de 1891. Fue senador por Rancagua. Fue senador por la región metropolitana. Cuando tenía 14 años se metió de polisonte un barco para ir a la guerra. O sea, si Balguerano no vuelve a donde tiene que estar, es porque nosotros estamos desconociendo nuestra historia, nuestros valores, nuestras tradiciones. Eso vio siempre reivindicado. Por eso en su momento voy a rechazar. A propósito, tenemos tiempo todavía. A propósito de los scooters, usted dice que andan scooters. Chao, mi cuate. Podemos pasar el dato, ¿no? ¿Usted no los prohibiría como en París? No, al contarlo. Porque hay gente que se queja. No, son un mecanismo de movilización muy importante. Lo que sí hay que hacer, a todos mis amigos que andamos en scooter, primero casquito, chaleco reflectante, buena ciclovía, claro, ahí hay harto que hacer, las vamos a mejorar. No por la vereda. Es importante, calle, calle, muchachos. No vereda, en la vereda andan los peatones. Y ahí podemos pasar a llevar una familia, un padre, una niña. Tenemos que andar por la calle, por donde corresponde, por el lado izquierdo que nos corresponde, o por la ciclovía cuando hay ciclovía autorizada. El problema no es ese, el problema son los hoyos. Son los hoyos, porque te puedes matar andando en bicicleta, te puedes matar andando en scooter. Te lo digo, ¿por qué? Porque conozco la ciudad real y el derecho, porque soy vecino de Santiago Centro, porque vivo hace 20 años ahí, porque conozco la realidad, porque soy uno más. Gracias, Francisco. Sobraron cinco segundos de tiempo. Réplica. Por eso, voy a... Réplica, Claudio. Oye, a ver, yo... Qué fácil es caricaturizar, qué fácil es destruir, qué difícil es construir. ¿Cierto? Para quienes estamos en el servicio público y sabemos cómo funcionan las cosas, todos estos proyectos toman tiempo. Hay que congregar, ¿cómo se llama?, voluntades distintas. En el caso de la nueva malea, a la media nos sentamos los cuatro alcaldes, Evelyn Matei, Eri Estejas, Felipe Muñoz, Marsemiliano Río, con el gobierno. Son 115 mil millones de pesos de inversión, limpieza bachada, remodelación, ciclo vía de alto estándar y una plaza Italia nueva. Y, por supuesto, claramente el parque es buena. Gracias, Claudio. Entonces, decir esto, que no es nada, le parece que le falta respeto a toda la gente que ha trabajado en este tipo de proyecto. Gracias, Claudio. Ya. Bloque de preguntas directas entre los candidatos. Claudio Orrego le pregunta a Francisco Orrego. A ver, Francisco, yo creo que me gustaría preguntarte a raíz de este proyecto. ¿Cuánto crees tú que se demora un proyecto, por ejemplo, como hacer la remodelación de la plaza Italia o la ciclovía de la plaza Verón de Elegio Alameda? ¿Cuánto crees tú que son los trámites que requiere? Porque aparentemente tú dices que uno estaría haciendo las cosas ahora porque no las quiso hacer antes para tener la frente a la campaña. cuando yo te podría demostrar de que los plazos involucrados en hacer proyectos en el Estado toman tiempo y en consecuencia quiero saber si tú tienes noción de cuánto se demora y cuáles son los trámites involucrados en una obra de infraestructura tan importante como este. Esta es la pregunta un proyecto distinto pero el corazón de un gobierno metropolitano es la inversión. Para mí es la inversión. Claudio tiene una visión distinta y eso lo ha dicho en todas sus letras yo creo que la inversión es el corazón del gobierno metropolitano. Cefan, calles, parques, plazas, parques, piscinas, polideportivos, centros culturales. Inversión que genera trabajo y que mejora las condiciones de equidad territorial de los vecinos que es lo que ellos están pidiendo. El problema es que cuando las cosas se hacen mal, Claudio, uno se demora. Por eso el proyecto de remodelación del eje de la media providencia que parte en tu primera administración como intendente fracasa y por eso tú pierdes 4.800 millones de pesos porque se hizo mal. Claudio, si no es que yo se haga la onda, no te lo digo yo, te lo dijo la Contraloría. Y la Contraloría te dijo que había errores básicos en el diseño. Cada proyecto de inversión tiene dos etapas grandes, la preinversión y la inversión. En la preinversión lo que nos importa son los diseños de infraestructura, de gestión, lógicamente, de arquitectura, la resolución que da la Serena y Desarrollo Social que nos permite que el proyecto después pase al gobierno metropolitano. Yo priorizo como gobernador que este proyecto me gusta, este es bueno. Lo paso al CORE, el CORE me lo aprueba, después yo paso al proceso de licitación. ¿Cuánto me puedo demorar eso? Depende del proyecto. Entonces, efectivamente, nos podemos demorar mucho tiempo, pero cuando las cosas, Claudio, se hacen mal, perdemos cuatro años completos. Tiempo. Entonces, para esa pregunta le corresponde a Francisco Arrego preguntar directamente sobre el tema de la ciudad y el urbanismo a Claudio Arrego. Claudio, durante esta campaña tú has dicho que la gobernación requiere a un director de orquesta y ese director de orquesta tiene que trabajar con todo el mundo. Pero el dato mata el relato. En la región metropolitana tenemos 52 alcaldes y cuando uno analiza la ejecución presupuestaria, la adjudicación del presupuesto de la gobernación metropolitana, uno se da cuenta que 8, 8, de cada 10 pesos que gasta la gobernación metropolitana van a municipios de gobierno. Si yo sumo con Chalier en la ejecución, me doy cuenta de que 9 de cada 10 pesos que tú ejecutaste en el gobierno metropolitano se van a alcaldes que son del gobierno. Como que el dato le gana el relato. Parece que no estamos trabajando con todo. Claudio Arrego contesta. Bueno, lo primero que quiero decir es que el criterio que nosotros tenemos y debería tener un gobierno regional para asignar los recursos, primero, es la vulnerabilidad social de las comunas. Esto no es una repartija política, hay que ver cuáles son las comunas más pobres. Segundo, la población. No es lo mismo una comuna de 6.000 habitantes que una de 500.000. Y tercero, la cantidad de proyectos que presentan las comunas. Ahora, el dato que ha presentado Francisco tiene tres problemas. El primero que pone todo el presupuesto, hay presupuestos que nosotros mismos gastamos que no son de las comunas. Por ejemplo, cuando compramos 90 camiones aljibe, perdón, 90 ambulancias, 70 camiones aljibe, 45 clínicas veterinarias, son parte de los 10, pero para las comunas más pobres. Entonces, estamos dejando, estamos mezclando peras con manzanas. Segundo, cuando tú quieres mirar políticamente la región, tienes que considerar que en este pedido, 37 alcaldes eran de centro izquierda y 15 de derecha. Y dentro de las 15 de derecha, hay tres comunas, Vitacura, Las Condes y Varnechea, que durante mi periodo nunca presentaron un proyecto porque no necesitan. Porque, de hecho, Las Condes tiene casi el doble del presupuesto del gobierno regional. Entonces, no comparemos peras con peras. Cuando tú miras las ocho comunas rurales con el mayor per cápita, no, cuando miras las ocho principales comunas rurales con per cápita más alto, cuatro son del otro sector político. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a la gente de Bonchalía, a la gente de Paine, a la gente de Colina, te van a decir que todos los proyectos que han presentado, más allá de su color político, fueron aprobados por el gobierno regional. Como dices tú, dato mata relato y no comparemos peras con manzanas. Viene réplica, ¿cierto? Para que hablemos de la feria de Puente Alto. Ahora viene el otro trema, propiedad de transparencia, pero antes un saludo para uno de nuestros auspiciadores.